Ciudadanos en lo personal y de manera grupal continúan siendo atendidos a través de las audiencias públicas que se han convertido en un canal de comunicación franco y directo con los servidores públicos del gobierno estatal. Un ejercicio que permite no solamente escuchar, sino también participar en la solución de los principales problemas que enfrentan las y los sudcalifornianos, sobre todo cuando se trata de demandas para mejorar la seguridad en salud, dos de los principales temas que se presentan en estos encuentros en los cuales la participación de la población es indispensable. Otro de los principales señalamientos que se registran en las audiencias públicas son los relacionados con la demanda de trabajo y asesoría jurídica. Es importante señalar que en todos los casos las personas reciben una respuesta. En esta ocasión, el gobernador Víctor Castro y funcionarios de las distintas dependencias dialogaron con 22 ciudadanos en una jornada que se desarrolló en las instalaciones del Teatro de la Ciudad. Se reitera una vez más el llamado a quienes buscan la oportunidad de hacer de viva voz sus planteamientos ante el gobernador, el profesor Víctor Castro y los servidores públicos para que se registren y sean atendidos en el menor tiempo posible.